El mundo El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el cerebro Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes son sueños Muchos de luchar están cansados Y no creen más en nada De lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el cerebro Y la lluvia caerá Luego vendrá el cerebro Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes son sueños Tantos de luchar están cansados Y no creen más en nada De lo bueno de lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y cambiará otro Y cambiará más Y cambiará más El cielo se está nublando Lo bueno de este mundo Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el cerebro y la lluvia caerá, luego vendrá el sereno y la lluvia caerá. Gracias por ver el video.